El pastor se hizo rico y atrás a su rebaño Poco cerebro tiene, mucho dinero tiene Mucho poder tiene, manos largas tiene Compraremos el cielo con un poco de fe Vente la fe Lo que practicas no predicas Lo que practicas no predicas Lo que predicas no practicas El Vaticano rico, nosotros somos pobres Mucho poder tiene, manos largas tiene El tiempo te hace rico, el cielo está muy caro Lo venden en las esquinas Por mucho te lo perdes Vente la fe Vente la fe Lo que practicas no predicas Lo que predicas no practicas Lo que practicas no predicas Lo que predicas no practicas Vamos Pastor, ven dame Ven dame un poco de cielo Vamos Pastor, ven dame Vamos Pastor, ven dame Ven dame un poco de cielo Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco más de cielo Un poco, un poco, un poco, un poco más de cielo Un poco, un poco, un poco más del cielo Cualpe, cualpe, cualpe Vente la fe, vente, vente, vente la fe Lo que practicas, no lo predicas Lo que practicas, no lo predicas Lo que practicas, no lo predicas Gracias.